Yo en esta semana me voy a sentar ya finalmente con la corona, platiqué con la gente de la Carta Blanca. La idea en un principio es hacer una feria mixta, la venta de productos que fuera así. Al final lo que nosotros requerimos es dinero y sin dinero pues no se hace la feria. El hecho de nosotros poder adelantarte algo ahorita sería tanto como irresponsable porque hay algunas cosas que no tenemos confirmadas. Pero mira hay algunas cosas como la banda San José de Mesillas. Como la MS. Como Ana Gabriel. Como Platanito Show que lo queremos traer, trae un show nuevo. Te mando un abrazo muy grande, soy Platanito Show. Lupita D'Alessio. Dulce y José José en un espectáculo. De artistas, gruperos y poperos estamos esperando solamente la confirmación. Todo depende si en agosto vienen por ejemplo los fabulosos Cadillacs que estamos nosotros buscando una fecha de ellos. Estamos buscando una fecha de Zoé. Estamos buscando otra fecha del Tri, que a Fresnillo le gusta mucho ir a este tipo de espectáculos. Dos o tres comediantes que no dejan de ser buenos, un baile del recuerdo y 11 eventos totalmente gruperos. Nuestra gente le gusta mucho lo grupero y es lo que finalmente queremos darle a la gente y es lo que nos sale más barato. ¿Le invitaron a los candidatos a reinar? Ya, ya las tenemos listas. El día 11 vamos a hacer la presentación en lo que es el obelisco, no el obelisco, en el jardín Madero. Bueno, vamos a tener ahí la presentación de nuestras tres candidatas, ya las tenemos, ya les hicieron su cambio de look. Son tres chicas guapas, bonitas y que ahora el sorteo para que ellas puedan ser las reinas se va a efectuar en lo que nosotros hacíamos en la Feria de las Colonias y las Comunidades. Ahora pretendemos ir a las comunidades y que se hagan cómputos en cada comunidad. Entonces, los cómputos serán a través de unas tómbolas, no que la gente pueda votar o no por ellas, sino que el cómputo se haga a través de esferas con un valor cada esfera y que la que vaya acumulando más puntos no es lo mismo que en un solo evento saque puntos una y gane, a que a lo mejor en 10 eventos que llevemos a las comunidades y a las colonias pueda darle el triunfo. Y además las va a meter en una dinámica de que la gente las conozca. Entonces, creo que sí, nos daremos a conocer finalmente, te comentaba yo hace unos días en lo formal, ya lo que será el comité organizador de la feria, en la que varios de los funcionarios van a ser parte del patronato. La tesorera, el director de desarrollo económico, todos los que tengan que ver con el desarrollo de nuestra feria, el de seguridad pública, pero sí incluirlos en un patronato o más bien en un comité de feria, porque no es lo mismo cuando yo fui presidente de la feria que yo tenía que andarles tocando la puerta a cada uno para que me ayudaran y ahora que se sientan parte de la responsabilidad que todos los que vamos a formar parte de la organización la vamos a tener.